Empresa Molina Corre que corre con sus pasajeros Cruzando montañas, valles y quebradas Corre que corre con sus pasajeros Cruzando alturas, valles y quebradas 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 empresa molina carro amarillo corazón apari hasta pueblo caja 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 guanayaco manchayar cuya caja 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 Ya caja 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 y 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 Rezaba el arranque, se corrió el hermano. Ahí corrió el citón pecho, a marido, bien leí, manle, ya está, guajay, guatach, guatach, whoa barrio el citón pecho, a marido, no vila leí, ya está, no vila seven bit slanquí, guatach, 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 ¡Adiós! 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 ¡Qué alemanos! ¡Hu, hu, 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 hu! ¡Esa isтоящua! Salud querida hermana, Lucila Mosquera Gávez Benedito Ramos Manamnipita, cuya nicho, carnavali Challa y solamente canta china, carnavali Manamnipita, cuya nicho, carnavali Challa y solamente canta china, carnavali Chichu que ya imantiai, pataca carnavali Challa y manal, chaba chibdajcki, mantaca i ambulya Chichu que ya imantiai, pataca carnavali Challa y mannatcha, purku ya inquipitatak 같aca i mandipita Hu, 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 esa titura la jajalá Salud hermano, Gloria Mosquera, Marino Mosquera Cuando el marino viaja y naufraga, quedan eclistados su porvenir Cuando el marino viaja y naufraga, quedan eclistados su porvenir Cuando sopunden entre las olas, por mis cantares pueda vivir Por mis cantares pueda vivir Cuando sopunden entre las olas, por mis cantares pueda vivir Por mis cantares pueda vivir ¡Jaray! Un saludo especial para mi querido primo del alma Jodofredo Vargas Mosquera Y a Emilia Mosquera ¡Socorro Vargas! ¡Jaray! Ya me estoy yendo Ya me retiro, linda paisanita Adiós, adiós Ya me estoy yendo Ya me retiro, Juanja y aquí en Nistán Adiós, adiós Llevo recuerdo dentro mi pecho A tu cariño que me diste Que me ha adorado pocos días Llevo recuerdo dentro mi pecho Esas caricias que me diste Que me ha adorado pocos días ¡Ay, hermano! ¡Esta cintura ya no jala! ¡Esta cintura ya no jala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Campada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!